hola pues nada que como dije que me venía arriba al final y aquí estoy grabando el vídeo que me voy a dedicar a estos días de confinamiento a grabar mis recetas voy a hacer vídeos paso a paso por si alguien las quiere hacer os queréis entretener endulzaros todos y que se nos pasen estos días lo más rápido posible voy a hacer mis recetillas paso a paso con todos mis truquillos o si ya muy fáciles verás como lo podréis hacer todo el mundo y os va a salir sí o sí eso de que he hecho nada sale bueno o no va a salir sí o sí seguro y bueno hoy como mi canal se llama elena magdalena vamos a hacer una receta de magdalena pero la de toda la vida la de cocina con el azúcar crujiente por encima o azúcar glas y a alguien le gusta más vale y se la dedico a dos niñas preciosas que las quiero un montón se llaman lucia y alba vale como este es el primer vídeo y el canal se va a llamar elena magdalena le dije que como alba no le estaba haciendo las pruebas de alergia y no puede comer mi chocolate ni nada pues le prometí que la primera receta del canal iba a ser de magdalenas y no iba a llegar nada que no es el chocolate ni nada para que ella la pudiera hacer y se ha estudiado conmigo porque nada os presento los ingredientes y ya empezamos a ver que pasa hasta ahora vale pues nada yo estoy aquí con los ingredientes a ver siempre feina no pues mira tenemos los huevos podéis hacerlo por cantidad o por tamaño si los huevos que tenéis son grandes pues dos huevos grandes que son medianos bueno pues pesáis 125 gramos de huevo vale después tenemos azúcar el azúcar pues eso depende un poquito también de si os gusta más dulce o menos dulce yo le he puesto 160 gramos vale no sale muy dulces para mi gusto están bastante bien la leche 60 gramos de leche 190 gramos de aceite de girasol le podéis poner también de oliva pero sale con más sabor de oliva si a vosotros os gusta el aceite de oliva pues seguramente os gustará más pero siempre para la repostería se suele utilizar el de girasol porque es más suave y no le cambia el sabor si no os va a saber todo aceite de oliva y después aquí tenemos la harina harina hay 210 gramos y ya lleva incorporado 5 gramos de levadura porque porque yo cuando no lo peso ya lo también hizo directamente camisa árbol ya sabemos no ponemos el colador echamos de la harina y la pasamos por el colador para que coja aire quede más finita pues en ese momento que yo pongo la harina ya le pongo también la levadura y así pues también la mezcla levadura y se mezcla todo vale luego ya tiene este platito que veis tengo canela que pues un poquito porque yo soy muy de la canela pero si no os gusta la canela no hace falta que le pongáis que os gusta la vainilla pues le podéis poner vainilla que no os gusta ni la vainilla ni la canela o no os apetece pues no 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 le ponéis no hace falta que le pongáis nada lo que sí que la magdalena es típica la de siempre lleva un poquito de ralladura de limón y saborcito ese que queda cuando te acabas la magdalena de limón acordaros que siempre la y nada y aquí se me ha olvidado un pellizquito de sal que es un pellizquito pues depende depende que coja el pellizquito si lo coge el papi que está haciendo la receta con vosotros y lo coge papá pues si coge los dedos que no sea muy grande el pellizco que coge que sea un pellizco chiquitito que los son los peques los que coge la sal pues un pellizquito de los dedos de los peques es perfecto para las magdalenas vale y pues nada ya están todos los ingredientes súper fáciles que los tenemos todos en casa no pues venga empezamos al ataque vamos allá vale pues empezamos con la receta el primer paso va a ser batir los huevos con el azúcar hasta que blanqueen y escupe un poquito vale vamos allá ahora os enseño el punto vale pues ya tenemos los huevos con el azúcar batido a ver he tenido que parar el vídeo voy empalmando porque yo ahora lo he batido lo hace un ruido que se me escucha ni nada vale pero ahora sí que os enseño el punto que tiene que quedar los huevos con el azúcar ¿vale? espero que se vea bien ¿vale? a ver creo que sí ¿vale? es súper hermoso y espumoso ya tengo la capilla del todo espero que se vea bien que no se me va a tratar de ver bueno yo creo que se ve ¿no? vale seguimos batiendo en este punto en este punto lo que vamos a hacer es añadir el aceite ¿vale? y volveremos a batir un poquito aceite y leche y volveremos a batir un poquito ¿vale? ahora lo voy a hacer vale pues nada ya vuelvo a estar aquí el tiempo de batido es un minuto una vez ya hemos puesto ya nos ha quedado los huevos con el azúcar espumosos y le añadimos el aceite y la leche es nada un minutito para que se mezclen los ingredientes pero no nunca falta más y ahora ya pues el último paso que es el tercero y ya el último así que es súper facilillo lo que hacemos es añadir el harina tamizada con la levadura añadimos pues la canela si le queréis poner y si no pues la sal o si le queréis poner un poquito de vainilla líquida por que os guste pues sería momento ahora de ponerlo y la ralladura de limón que para mí sí que es irrefindible para estas magdalenas ¿vale? pues nada lo mezclo todo le doy un poquito de batidora y nos volvemos a ver ¿vale? ¿ahora? vale pues nada ya hemos batido todos los ingredientes ahora os voy a enseñar como queda una cosa que se me ha olvidado yo creo que no os he dicho la cantidad de ralladura de limón yo le pongo la ralladura de un limón ¿vale? solo en la parte amarillita la blanca y intentarlo porque amarga que no rayes a mucha parte blanca yo le pongo la de un limón pero si os gusta menos más que un quinto o el saborcito de limón o menos intenso pues le ponéis la ralladura de medio de limón ¿vale? que está valiente de verdad con muchas cosas que está bien ¿vale? ahora os voy a enseñar como queda la masa es una blanca bastante delisa ¿vale? que nos tiene que quedar espesita ¿eh? ¿veis? ¿ves? que no es muy líquida que queda así espesita pues esa hace que no queda nada ¿vale? que no es muy líquida ¿ves? ¿ves? ¡oh! me encanta esto me he mostrado bien de ahora me voy a necesitar ¿vale? o sea ¿eh? mira mira como cae me encanta que no va vale pues nada pues ya tenemos nuestra masa son tres pasos súper sencillillos y ahora ya voy a preparar los moldes y os explico como ponerlo en las cápsulas y los truquillos ¿vale? una cosa que no que me salte un paso pues esta masa hay que meterla en la nevera ¿vale? porque la harina se tiene que humedecer cuanto más rato lo tengáis en la nevera pues más copete luego os saldrá cuanto más fría más copete la magdalena ¿vale? que si os queda un planita que no pasa nada pues el sabor va a ser el mismo pero si os hace gracia que os salga el copetito de la magdalena pues esta es la forma que la masa esté bien fría ¿que la queréis usar por la noche y la magdalena por la mañana para desayunar? pues... pues super bien ¿vale? pues nada voy a tapar esto con clic yo lo llevo a la nevera y ahora os enseño para ponerlo en los moldes de papel ¿vale? venga ahora lo pego voy a ponerlo con lo guarda azul bueno, madre mía que me lo pego hola pues ya está ya he reposado la masa ya estoy aquí para ver y nada os explico hay diferentes moldes ¿vale? yo tengo este que es una banderita que va muy bien en las cápsulas de papel aquí dentro y entonces luego no se se deforma el molde ¿vale? que queda con el molde entero ya no cuando la magdalena empieza a hacer el aire de dentro es puja el papel entonces cuando salen así como a ventas, champanjas y los moldes va muy bien porque la magdalena que está para adentro aguanta entonces el delicio para lo nada la masa os lo va a llegar ¿vale? supongo que lo he explicado bien ¿no? y fácil entonces truquillos a ver hay estas bandejas que es lo más práctico pero que no tenéis no pasa nada también venden en todos los bazares del mundo mundial o en las tiendas de repostería donde queráis estos moldecitos que son de silicona ¿vale? aquí dentro del moldecito pones nuestro molde de papel y lo que hace pues hace el mismo efecto que la bandeja ¿eh? ¿vale? se la aguanta y pues lo mismo hace que la masa no doble el papel porque claro el papel es muy finito no doble para los lados y se quede así chafadito sino que suba para arriba le hace como el muro ¿eh? como un muro ¿vale? entonces que no tenéis ni la bandejita ni tenéis estas cápsulas de silicona pues no pasa nada hay otro truco que yo lo utilizo muchas veces porque cuando no tenía ni bandeja ni tenía moldes de silicona pues no se me pasa ¿cuál es? pues mira os ponemos dos moldes por ejemplo o tres moldes como esto es algo muy baratito y aunque hacemos un poco más de la puerta no se pasa nada pues lo que hacemos es poner dos o tres moldes juntos ¿qué pasa? pues que eso tiras uno así como más resistente el papel y eso aguantará más y bueno si no hay bandeja ni hay moldes de silicona pues siempre tenemos las cápsulas de papel que ponemos dos o tres puntas y también os quedará para que os quedara sin falta ¿vale? pues nada ahora vamos a rellenar los moldes mi truco es que las cucharas estas de los helados que son tan chulis que cogen así la masa y cortas el helado ¿vale? pues esto esto va súper bien ¿por qué? porque aquí todas las magdalenas os van a quedar iguales con la misma cantidad os traéis una cuchara, la llenáis y siempre la misma cantidad ¿vale? y no tenéis que estar ahí con una cuchara pequeña o grande que si se que se os cae una gotita que si no sé qué cogeis esto, las purrís y ¡pam! ¿vale? y vamos súper bien porque os quedaran todas las magdalenas igualitas y eso es buenísimo otra cosa ¿qué más? los moldes el truco de la bebida y bueno y ya está y vamos llenando así sobre todo llenamos llenamos las cuartas partes de molde de papel ¿vale? hasta arriba nunca porque se os saldrá todo si lo ponéis menos de la mitad va a quedar ahí una mala limilla muy chiquitilla entonces siempre la mitad del molde de papel y un poquito por encima ¿vale? unas tres cuartas partes de molde pues bueno vamos a llegar vale, mira que os enseño lo que os decía de la cuchara ¿vale? cogemos la masa tiramos la cuchara ¿veis? es que aunque no se vea la cara pero quiero que veáis ¿vale? entonces cogemos la cuchara la tleta y ya la tengo y así todos nos van a salir igual ¿vale? cogemos la cuchara las manos quedadas apretamos y fíjate que no es un poco nada nada es súper rápido y apretamos opa le queda toda la mano bueno pues nada yo voy llenando y ahora ya os enseño la cuchara ahora hola bueno nada ya tengo la cuchara ¿vale? en la balejita esta me sale el 12 ¿vale? en una medida del molde más o menos normal hay de de moldes de papel hay de muchos tamaños hay aquellas minis las hacen minis pues os lo harán un montón más si las hacen estas son medianas ¿vale? me saldrán unas 15 o 16 ¿vale? con la cucharita esta que os digo de helados y la que os enseño ¿ves? quedan súper bien quedan todas igualitas que veáis unas tres cuartas como un dedito hasta llegar arriba vale ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de azúcar yo no le voy a poner azúcar a todas porque a mí me gustan también con azúcar glas ¿vale? me gusta que estén dos centitas por arriba con azúcar pero me gustan también luego ponerle azúcar glas porque queda muy menosito el bizcochito entonces a una espalda le vamos a poner azúcar y nada es cogemos azúcar y le ponemos por encima si os gusta mucho azúcar pues le ponéis más a ver tampoco os pase y si le ponéis mucha, mucha, mucha ¿vale? porque cuanto más peso le pongáis arriba le dos subirán ¿vale? entonces si os pasa hay que tener en cuenta pero bueno que está en generoso para que se quede la cosita esta de azúcar tan rica y ahora pues la metemos al horno horneado a ver a tope el horno ¿vale? porque lo que hacemos es darle ¡pam! un golpe de calor para que el fin suba y luego ya se vaya cociendo lentamente entonces metemos en el horno a 230-220 grados a tope y al meterla bajamos el horno a 210 y lo dejamos pues a ver el tiempo depende de cada horno al horno claro es que cada horno es un punto ¿no? se puede conseguir entonces puede ser pues entre 10 y 15 minutos y las vais vigilando ¿eh? que no se os quemen y la la medida a medio horno ni lo pongáis abajo del todo porque se os quemarán de abajo las madalenas y de arriba quedarán las medidas ni arriba del todo porque os pasará lo contrario justo en mitad del horno lo ponemos a 250 y justo al meterla cerramos puerta y bajamos a 210 ¿vale? pues nada al ataque ahora mismo bueno pues nada después de unos 15 minutillos las madalenas por fin o sea huele en mi casa ahora mismo que madre mía me encanta las madalenas estoy súper contenta os enseño a ver que lo acerco bien ¿veis lo que os decía de escopete? o sea esto está tan bueno las críticas madalenas de toda la vida las de toda la arena y ahora os voy a enseñar una cosa que esto ya es o sea es buenísimo lo que pasa que no sé si se va a ver bien pero quiero enseñar como hago esto esto lo venden en todo lo pasado ¿vale? son muy malagros esto lo venden en todo lo pasado ¿vale? si apretáis ¿vale? para las infusiones y todas las cosas ¿verdad? vale pues yo utilizo para poner al postre en la azúcar de glass por el pino porque es que es súper cookie queda buenísimo y a veces tiene una gracia que vaya a ver lo que se hace es abrir la pinta así y cogeis la azúcar de glass y llenáis todo el azúcar de glass ¿vale? escurrí entonces espero que se vea bien le dais golpecitos ¿veis? como es tan chiquitito queda justo encima de la magdalena y no se llena nada ¿veis? es que es buenísimo es como muy fino esto ya son chorradas mías ¿vale? o sea esto no es importante esto es lo que viene siendo una chorrada pero como a mí la chorrada me encanta o sea me encanta la chorrada pero es que fíjate que profesional y que mono y ya tenemos nuestra magdalena y nada estoy súper contenta lo quiero enseñar para que lo veáis oh a ver que os parece o sea esto es de 10 ¿vale? o sea de 10 no lo siguiente ahora como se me caiga la magdalena ya verás bueno me despido ya que me parece que es muy pesada a ver perdón ¿vale? porque es mi primer vídeo o sea me ha encantado ¿te lo he pasado? no se me huele por favor me lo he pasado súper bien ya sé que he sido un poquillo pesada y me repito un poco pero es que lo quiero explicar todo mis poquillos todas mis cositas para que lo haga pues yo que sé lo entienda desde un niño pequeñito hasta no sé todo el mundo entonces sé que he sido un poquillo pesadilla igual son demasiado he sido un poquillo pesadilla así que pero intentaré ser más cortito a los próximos si es que os gusta llegáis al like ¿eh? al like entonces yo veré que os gusta mucho y seguiré subiendo vídeos yo prometo que quedaré un poco más cortito el primero me lo he pasado súper bien me he estrellado pero que me ha encantado o sea perdona es que mira madre mía nene ya verás lo que duran aquí con los adolescentes en casa bueno con nada me despido un besito un besito para todos y que espero haberos endulzado el día y que lo hagáis por favor hacerlo que no vais a arrepentir besitos ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!